Listo. Vamos con la siguiente parte. Tenemos la siguiente información. Listo. ¿De dónde salió este 6234? ¿De dónde salió este 6234? ¿De dónde salió este 6234? ¿Cuánto vale el total de los chorizos? 6234 por 525. ¿Cuánto da hasta esta mañana? 6234. ¿Cuánto da hasta esta mañana? 6234. ¿Cuánto da hasta esta mañana? 7234. ¿Cuánto da hasta esta mañana? 7234. ¿Cuánto da hasta esta mañana? Gracias. 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 Hola, Guri. Ay, esto porque tiene tantos decimales, qué es esa relación. Ahí sí ya. Total, ahora estás estando, ¿verdad? No, es un color distinto. ¿Listo, jóvenes? Entonces dice, chorizos les debe de haber dado esto de aquí arriba, 3 millones 277. Profe, hay que poner los decimales. Manuela, si estamos hablando de la tasa estándar, sí, señora. Si estamos hablando de los totales, no. Porque es que mira que la tasa estándar dijimos con 5 decimales. Entonces, cuando se dice que es con 5 decimales, cuando la vas a utilizar, tienes que utilizar los 5 decimales. Gracias. 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 Ya no tiene uñas. Jovenes, ¿qué silencio en esta sala tan deprimente? Yo no tiene uñas. ¿Qué silencio en esta sala tan deprimente? ¿Qué silencio en esta sala tan deprimente? O se fueron a almorzar todos y me dejaron aquí botada. Algo. Algo, ah, ¿vieron? No, ya apenas voy a ir a almorzar enseguida. Espero que diéramos algo, algo. Listo, seguimos. Hoja de costos. Pregunta. ¿Cuántos metros? Me voy solamente con los chorizos. ¿Listo? ¿Cuántos metros de envoltura se requieren para un chorizo? Para uno. ¿Cuántos metros de envoltura se requieren para un solo chorizo? Ah, bueno, vengan una cosa antes de que se me olvide acá. Estamos en este cuadrito. ¿Dónde más encontraron este valor? 18.697.879. ¿En los CIP presupuestados a nivel de operación presupuestada? Sí, señor. Mire que es el mismo valor de los CIP presupuestados a nivel de operación presupuestada. ¿Listo? Ahora sí volvemos acá. ¿Cuántos metros de envoltura necesito yo para un chorizo? ¿Y cuánto vale el metro? Profesor, son 50 metros. ¿Cuántos metros? 0.15. Eso sí. Es dar un infarto aquí sentada. Yo estoy muy vieja para que usted me haga un susto de esos. Me mata y ahí sí quedamos. Le toca apagarme a mi querida. ¿Usted por qué no se deja configurar? Pues copiar. Ahí sí. Listo. Dice, para cada envoltura, para cada chorizo yo necesito 0.15 metros. ¿De dónde sacó de ahí este dato? Se van a ir al presupuesto de materia prima y por allá arriba, 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 en el presupuesto de materia prima decía que para cada chorizo necesitábamos 0.15 metros y que el metro valía un millón. Valía mil pesos. Y miremos de una vez Butifarras. Butifarras necesita 0.06 metros y cada metro vale mil pesos. Y en el caso del relleno, 0.08 kilos y el kilo vale dos mil ochocientos. Vuelvo a la hojita de costos. Entonces me dicen, metros de envoltura, materia prima relleno y el precio de él, relleno. Ahora sí, 0.15 por mil, ¿cuánto da? Y 0.08 por dos mil ochocientos, ¿cuánto da? Carlos, ¿usted se me está prestando atención o qué tipo de música está escuchando? Yo hago las dos siempre a la vez, profe. Por eso es que hace lo que hacen los exámenes a veces. Ah. Me cobré. Me tiró feo, profe. Ah, me cobré. Yo me tenía que cobrar algún día eso que me hizo, que me dolió en el alma, me partió el corazón. Ay, pero es solo yo, pues, entonces. Ah, usted me partió el corazón, ¿yo qué hago, pues? Ay, ¿yo por qué? Ah, porque sí. Entre usted y Darwin van a acabar conmigo. ¿Por qué confía más en usted? No, no es que confíe más en ellos. Es que ellos son muy buenos en la parte matemática. Los demás somos más flojitos. Dos mil doscientos cuarenta, Valentina. ¿Y usted dónde sacó eso? Ay, cuando me acabo de ofender. Pilas, ¿qué es 0.08 por dos mil ochocientos? No puedes votar. Ay, Valentina, ¿qué lo vio? Entre usted y Valentina le ayudan a dar unicado. O sea, ni más benditos. No, no, no. Hoy sí la van a matar, profe. No, 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 no. Van a acabar con mi pobre hígado. Listo, ya saben de dónde salieron ese ciento cincuenta y ese doscientos veinticuatro, ¿cierto? Sí, señor. Vámonos para mano de obra. Listo. Les voy a mostrar esto desde mano de obra. En mano de obra, por aquí arriba decía. Por eso, ese poco de hojas, como ustedes las llamarían, que tienen en la mano, se llaman cédulas de supuestarias. Y todo esto que estamos haciendo se llama un plan maestro. Miren que todo va pegado a lo anterior. ¿De dónde dejamos esto? Vaya el tal presupuesto. ¿De dónde aquello? Devuélvase el tal presupuesto. Todo va encadenado. Por eso se llama plan maestro. Entonces, en preparación y relleno dice que para un chorizo se necesitan 0.03 gramos, kilos, y para una botifarra 0.02, para el proceso de rellenar, de atar. Estos son, perdón, estos no son kilos, estos son horas, porque estamos hablando de mano de obra. ¿Listo? Rellena de atar. Y una hora antes de la carga prestacional valía 4.487. ¿Cuál era la carga prestacional de esta gente? Era el 38.874. O sea que una hora realmente ¿cuánto vale? Dice 4.487 por 1, abro paréntesis. No, por, abro paréntesis, 1 más el 38.874 y cierro paréntesis. Y me verifican este dato que tengo en pantalla. Repito la fórmula. 4.487 más, abro paréntesis, más no, por, por, abro paréntesis, 1 más el 38.874 por ciento, cierro paréntesis. Sí, profe, da eso. Sí, dio eso. Listo. Así mismo vamos a hacer con la mano de obra de rellenar y así mismo con la mano de obra de revisar. Verifiquen que estos tres valores que yo tengo en pantalla a ustedes sí les dan. Profe, sí. Perfecto. Volvemos a la hojita de C. Entonces ya saben de dónde salieron estos tres valores. ¿Cierto? Ahora, entonces, ¿cuánto vale la mano de obra de un chorizo en el proceso de relleno? La mano de obra de un chorizo en el proceso de relleno, sí, preparación del relleno, rellenar y atar. Revisar como 0.03 por 6.231. ¿Cuánto da hasta esta mañana? Verifiquen si les dan esto. 187. Ay, gracias a Dios. Pero ahí tenemos que usar decimales porque esa cifra es muy pequeñita. Ok, venga, déjemoslo redondeado pues sin decimales para que no se complique. Lo que ves es que no nos va a dar tan igualito más adelante en otra cosa. Déjame los sin decimales. Es que a mí los valores unitarios no es que me gusta mucho trabajar sin decimales. Y, por favor, no los valores unitarios sin Next Al artista. Y, por favor, no hazlo. Y, por favor, no nos va a dar tan igualito más adelante en el proceso de relleno de últimos vacños. ¡Listo! Profe, no me será un momentico, por favor. Ok. ¡Listo! 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 Bueno, seguimos. ¿Cómo se decía por allá arriba que en qué unidad de medida íbamos a calcular los SIF? ¿En qué unidad de medida se iban a calcular los SIF? Mano de obra directa. Mano de obra directa. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Sumar las horas de mano de obra directa. 0.03 más 0.05 y más 0.01. ¿Listo? Pero ahí sí vamos a buscar los valores que teníamos ahorita. ¿Cuál era la tasa fija y cuál era la tasa variable? Tasa fija y tasa variable. ¿De dónde sacamos esto? Por aquí arriba sacamos ahora un dato que se llamaba tasa fija y tasa variable. Tasa fija y tasa variable. Y esto otra vez se multiplica. Tasa fija y tasa variable. Sí. Hija y tasa variable. ¡Apr300! Ay, no, les he entregado lo de CIF. Ya se lo voy a entregar. Profe, ¿a quién a nosotros? Sí. Profe, amaneciste muy enojada con nosotros hoy. Enojada, no, mi amor. El tema va ahí. He corrido explicando el tema, ojalá. Digo que estoy re cansada de explicarlo de lo lento que vamos. Un reído que se iba a divertir con nosotros un rato. Ah, no, yo... Amor, hay dos opciones para dar una clase. Cuando uno va a dar una clase, a veces escuchas a un profesor que dice, me voy a ir a martirizar a los muchachos. Yo me voy a ir a divertir con ellos. ¿Quién pasa más bueno, el que los va a ir a martirizar o el que se va a ir a divertir? El que se va a divertir. Porque de una u otra manera usted se ríe, pues, que yo le diga, usted me duele, me está sacando el hígado, listo. Pero donde yo diga, no, es que no, para la guerra del día a día, no pase. Porque te aseguro que vas para la guerra. Puede que a veces las cosas estén más locas, que sean más duras. Ay, sí, pero... Pero no hay que acabar con la guerra, ¿qué qué es eso? No, pero es que el tema de hoy es... Yo les había dicho la semana pasada. Sí, sí, que es para más duras. Bien, es maluquito. Entonces, mire que no fue hoy, de 18 días. Que el tema de hoy era el de hoy y el de la próxima clase son un poquito... El de la próxima clase, sí, el de la semana que viene son un poquito complejos. Listo, bueno. Esto multiplicado va a dar esto. Listo. Yo les estoy dejando redondear, bueno, entonces redondear. Chup, 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 chup. Nos va a dar un poquito diferente lo que nos tiene que dar, pero no importa. Para la comparación que vamos a hacer, nos va a servir. Pues, si soy capaz de sacar la fórmula, hasta lo hago. Listo. Y luego, todas estas respuestas las vamos a sumar. Y entonces nos está diciendo que para nosotros fabricar un chorizo, porque voy a explicarles qué significa eso que acabamos de hacer. ¿Sí? Para nosotros fabricar un chorizo cuesta al costo 967 pesos. No tenemos todavía utilidades. No le hemos ganado un peso a ese chorizo. Pero tuvimos en cuenta algo que en costos veíamos que se llamaba los elementos del costo. Materia prima, mano de obra y SIF. ¿Listo, muchachos? Exactamente el mismo proceso. Profe, esa es la suma de todos. Sí, señora. De todos estos poquitos. Gracias. Perfecto. 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 Bueno. Me miren en la pantalla, por favor. Mientras ustedes miran, yo corrijo fórmulas porque hice unos redondeados que no he pensado poner. Para que miren cuánto tiene que dar butifarras. Y ya ustedes llegan a hacerlo. Listo. Voy a poner esto decimales para poder ponerle redondear y que después no me vayan a dificultades. ¿Dónde se me quedó decimales aquí? ¿Listo? ¿Listo? Y butifarras, cuando ustedes lo verifiquen, me miran en la pantalla, por favor, les tiene que dar quinientos trece pesos. ¿Listo? Van a ir a tomar cafecito. ¿Sí, señor Gutifarras, en la pantalla? Sí. Van a descansar un momentico y enseguida les subo el resto del taller de bolsos con la parte correspondiente a los CIF para que arranquen a hacerlo. Esto debe llegar listo para la próxima clase. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Bueno, fue un placer verlos. Enseguida sube los videos. Enseguida, ¿qué, mi amor? Sube los videos. Ya lo voy a poner a descargar. Bueno, voy a parar este mientras tanto para que vaya descargando. Para que se deje descargar rápido. De tener esto.